La Viela Puerta La Viela Puerta Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí, qué feliz sería vivir y qué pequeña la herida que tanto te hace sufrir. Si me esperaras a mí, por amor o por destino, vos no andarías penando, ni yo andaría robando. Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí. Si me esperaras a mí, qué feliz sería vivir y qué pequeña la herida que tanto te hace sufrir. Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí, si me esperaras a mí. Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí. Si me esperaras a mí, si te crearas a mí. Si me esperaras a mí, si me esperaras a mí, si me esperaras a mí.